Manu, una vez más, el dolor de cabeza de los Alantana Spurs, los turnovers, un total de 18. Sí, una de las principales razones por las cuales perdimos hoy, sumado obviamente a que ellos tuvieron una noche mucho mejor al tiro. Hasta ahora, tanto LeBron como Wade y Bosch no habían encestado mucho desde afuera. Hoy lo hicieron y eso potenció un poco nuestros errores. Oye Manu, tuviste rápidamente problemas de falta, eso también te sacó un poco de concentración quizás. Sí, la segunda vez que me pasa, en el partido 2 pasó lo mismo. La verdad que sí, desilusiona que en una final tengas que jugar mucho menos e ir al banco rápido y pararte todo el segundo cuarto prácticamente. Pero bueno, son cosas que pasan y uno tiene que afrontarlo y tratar de recuperar el juego y volver a la cancha lo más antes posible. Manu, ¿qué tan decisivo puede ser este punto en la serie? ¿Qué crees vos? ¿El de hoy o el de hoy? Muy, muy importante obviamente. No es lo mismo estar 3-1 arriba que dos iguales. Ahora nos obligan a volver a Miami y definitivamente no queremos ir a Miami necesitando ganar los dos. Así que todavía estamos a tiempo, tenemos todavía chances, pero obviamente esto hace que el partido del domingo sea obligatorio. Manu, estamos en vivo para Argentina. ¿Te sorprende la fluctuación que tiene la serie y lo cambiante que está? No es la primera vez que nos pasa. Nos ha pasado en playoffs anteriores, en finales anteriores. Y bueno, la parte psicológica y mental de los equipos es muy importante. Y como si mirás lo que dije antes del partido 3, hasta ahora el que reaccionó mejor después de una derrota, ganó. Ninguno de los dos supimos reaccionar bien ante una victoria. Y bueno, eso duele porque no debería ser un factor. Pero bueno, la verdad es que ellos tuvieron un gran juego también. Nos defendieron muy bien, estuvieron muy agresivos, atacaron mucho mejor el aro y encima la metieron. Así que mala combinación. La sorpresa táctica en principio que hizo Spoltra de incluir 4 bajos desde el comienzo, ¿en ustedes cómo funcionó? Pese a que arrancaron 15-5. Sí, nosotros estamos acostumbrados porque ellos lo hicieron casi toda la serie. Lo que pasa es que siempre esperan 6-7 minutos. Esta vez quisieron arrancar así. Y bueno, nosotros probamos y no quiso arriesgar y ajustamos enseguida. Pero creo que se jugaron más minutos con 4 chicos que con 2 grandes. Así que no es que esa movida fue lo que cambió. Lo que cambió fue que ellos fueron más agresivos y la metieron más. ¿Qué hay que hacer en el quinto? Más puntos que ellos, idealmente. Tratar de defender un poquito mejor. Ser más eficientes en ataque. Perder 18 pelotas es un suicidio. Contra ellos, lo dije todos los días que tuvimos prensa. Y bueno, hoy lo cometimos de nuevo. Pareció que Miami arriesgó varias veces distintas estrategias. Una de las cuales fue por ahí ajustar más sobre los tiradores que sobre Tony. ¿Cómo sobrellevaron esa situación teniendo en cuenta que Tony no estaba bien? No pareció que Tony no estaba bien. De entrada parecía bien. Tony jugó barro el primer tiempo. Creo que tuvimos un poquito de todo. No creo que ese cambio o esa modificación, si es que hubo, porque la verdad que no vi el partido todavía, haya sido lo que determinó el ganador. Lo que determinó el ganador son las dos cosas que te dije antes. Y posiblemente lo vaya a decir siete veces más de acá que me vaya. Ellos fueron más agresivos. Nosotros perdimos la pelota y la metieron. Combinación casi imposible de superar para nosotros. Pero además fue el partido más flojo de San Antonio en la defensa. Sí, pero porque ellos la metieron. Si ellos no lo hubiesen metido, hubiesen forzado más. Nuestra zona hubiese colapsado más. Hoy como la empezaron a meter tuvimos que ajustarlos un poquito más y ahí empezaron a encontrar huecos. Así que indudablemente no defendimos tan bien como el partido anterior. Pero hay que darle mieditos a ellos porque nosotros estábamos jugando con una estrategia que nos había dado un cierto resultado. Y hoy había que cambiarla porque no es que había que cambiarla, sino que nosotros jugamos de esa manera. Y ellos la aprovecharon bien. Lo que pasó a Manu que se diría que las pérdidas las pagaban con muchos puntos de contratar. Que a veces las pérdidas no se pagan así tan fácilmente. Contra ellos sí. Lamentablemente contra ellos sí. No solo una pérdida, por ahí una penetración o un mal tiro también lo pagás igual. Son lejos el mejor equipo de la NBA en hacerte pagar eso por la potencia y la velocidad con la que corren. Y es lo mismo que vengo diciendo. Es un suicidio. Perder 18 pelotas es regalarle 15 puntos más. Entonces, bueno, jugar un partido estando 15 abajo ya sabiendo que vas a por esas pelotas es muy difícil. Bueno, en cuanto a tu rendimiento personal, ¿con qué sensaciones te vas? Obviamente no estoy feliz. No tuve un juego muy fino. Creo que pasé bien la pelota. Simplemente no la pudimos meter en esas situaciones. Ellos rotaron muy bien, muy agresivamente. Y generaron nuestras pérdidas. Pero sigo sin poder meterla. Ese es el punto. Tampoco es que tengo tantas posibilidades. Porque el que, como dije también varias veces, el que maneja la pelota es muy difícil que anote. Tiene que ser el que dé el mejor pase de entrada. Pero si pudiera meter un par de tiros de entrada creo que me ayudaría a jugar con más confianza y ser más agresivo al tiro. Así que estoy jugando como facilitador, como pasador, como tratando de encontrar al compañero más abierto. Manu, ayer dijiste que ambos equipos habían reaccionado mejor a la derrota que a la victoria. ¿Por qué pensás vos que a San Antonio le pasa eso? ¿O le pasó? A ellos también. No, no por eso. Pero vos podés decir lo de San Antonio. Sí. Porque es así como la cabeza funciona. Cuando uno tiene esa obligación y está frustrado, está desilusionado con lo que hizo en el partido anterior. Entra con una energía y una mentalidad un poco distinta que cuando ganó por 35. Por ahí está siendo más evidente aún en esta serie. Por las diferencias y el tipo de juego. Pero, te digo, llevo 17 años siendo profesional y lo vi siempre todas las temporadas. Hay veces que uno lo puede hacer mejor, otras veces peor, pero pasa tan seguido que es algo común, lamentablemente. Porque hubiésemos preferido jugar mejor. Repito, creo que no fue solamente esa la razón por la que nos ganaron. Tuvieron un partido brillante, estaban en todos lados y la metieron. Pero sí, podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video